Ustedes van desde la frontera con Sonora, donde le hacen el relevo a la guardia anterior y se suben al tren para que esté custodiado hasta que llegue a San Blas. Yo quiero decirle a este ser mezquino que voy a ir a su toma de posesión, porque no estoy muy seguro de que sea lo mejor para San Blas. Dear Vincent, tus minas aquí van marchando muy bien, cada día produciendo más. I'm very proud of your mission, my son. You have a big talent to make a lot of money. Un beso a tu madre. ¿Qué? La plata debe estar cargada esta misma noche en los carruajes. Y todos los sacos y los baúles tienen que estar bien acomodados en el tren. Vienes a despedirte, hijo. Te está llamando nuestro seno. Mañana vas a morir. No voy a hacer lo que me den. No les voy a entregar al coronel, no. Así que si tienen que hacerme un juicio o lo que sea, procedan. ¿Y me puede decir cuál es la razón que tiene para no seguir nuestras órdenes, maestro? Es muy fácil. No puedo hacerle mal a alguien que no me lo ha hecho a mí. Alguien que me abrió las puertas de su casa, que está dispuesto a entregarme a la persona más importante de su vida. No puedo traicionar esa confianza. Y en cambio, si está dispuesto a renunciar a todo eso por lo que ha trabajado tantos años. Así es. Si perseguir mis ideales implica traicionar mis principios, no lo haré. Si tienen que hacer algo conmigo, háganlo. Iba a apostar con el general Villacol, iba a ser su respuesta, maestro. Pero sabíamos muy bien qué sería esto. Me parece muy bien que te hayas decidido a ser firme a tus principios, Matías. Nosotros respetamos mucho eso. Bueno, entonces eso... Eso significa que me puedo ir. Todavía no, maestro. O no terminamos con usted. Tengo que asegurarme bien que no se le va a soltar la lengua con ese federal que usted tanto estima. Bueno, quedamos en eso. El podio va a estar por aquí, los puestos de comida al fondo y yo quería ver unas mesitas alrededor de Arángeles. Sí, 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 perfecto. Claro que sí, Isabel. Ah, por cierto, mira. ¿Me ayudaron a hacer esta lista? Ajá. Aquí está. Lo mejor de todo va a ser el paseo para todos los que se quieran subir al tren. Bueno, yo voy a ir primero, ¿eh? Digo, si alguien se marea o algo así. Ay, sí. Bueno, yo también quiero. No, ya habrá otra oportunidad, Nacho. De verdad, gracias. Gracias a todos por la ayuda que me están dando para este evento. Solo faltas tú, secundino. Falta que aceptes oficiar la misa. Yo no quiero que el padre Hilario salga con una locura. No, confía en él. Confía en que va a estar mejor ahora que está en tratamiento. Eh, doctor Belisario, ya sabe lo que tiene. Sí. Bueno, entonces disculpa la insistencia. Que sea él. Espero que para mañana él esté mucho mejor. Con su permiso. Tengo que seguir verificando cómo van todos los trabajos de la estación del tren. Gracias. Nuevamente. Bueno, yo también me retiro, Isabel. La compañera, Ángeles. Eh, Lisandro, me puedo quedar. Necesito hablar unas cosas con Isabel. Te alcanzo después. De acuerdo. Isabel, ¿te importaría regalarme unos momentos? Sin problema. Gracias. Bueno, con permiso. Con cualquier cosa que necesites. Con permiso. Gracias por venir. Gracias. Ah, ¿me podrían dejar a solas con Lucrecia y darle una mano a Nieves, por favor? Sí, claro, claro. Tráete eso. Muy sabroso, pero pues, y es hora de retirarnos. Señores. Señoritas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse. Vamos, muchachos. Voy a ver si de verdad se van a ir a dormir. Voy a hacer una ronda. Está bueno. Espérenme. Me quedo aquí un rato más, Matías. Siéntate. Vamos, a ver. ¿Pasa algo? Ay, Isabel, sí. Estoy muy preocupada porque siento muy raro a Matías y tú eres muy amiga de él. Quería preguntarte si sabes si le pasa algo. Estás nerviosa por el paso que vas a dar con todo eso del matrimonio, pero es normal. No, no, te prometo que no. De verdad, lo siento muy extraño y a mí me dolería mucho si él me mintiera. Bueno, no sé qué decir. Lo que te puedo decir es que Matías es muy buena persona y está loco por ti. Créeme. Me lo juras, Isabel. Sí. No me esconde nada. No me voy a enterar de una casa chica o algo así. No. Todo va a estar bien. ¿Eh? Bueno, confía en ti. Fue muy bien que reaccionaras así, Matías. Jesús siempre dice que a los hombres los ganan o por la ambición o por la pasión. Y nosotros dudamos mucho de la gente que se deja llevar por lo que ambiciona. ¿Y se puede saber por qué no me lo habían dicho antes? Te dije que te tocaba decidir a ti. Además, no es para que bajes la guardia. Yo no creo que esta gente te deje de poner otra prueba muy pronto. Pienso exactamente lo mismo. Lo mejor que puedes hacer por ahora es descansar. Aquí vas a estar seguro. Yo tengo que ir al pueblo a hacer algo. Honestamente, no creo poder dormir después de todo lo que pasé. Y menos con lo que va a pasar mañana. Inténtelo. Ah, mamá, mira. ¿Te gustan? Sí, mi amor, mucho. Muchas gracias, Nacho. Yo mañana le enseño estos patrones a las monjas para que nos ayuden. Pues, mejor tío. Ya me voy a acostarme. Buenas noches, descansa. Adiós, tío. Adiós, Nacho. Adiós, Nacho. ¿Qué es lo que te traes con el padre? No puede hablar enfrente de Vicente, pero Jesús fue a verlo. Él hizo un brebaje y se lo tomó y parece que va a estar bien. Ay, ¿de verdad? Sí. Eso me tranquiliza mucho. Sí, igual yo voy a estar al tanto de eso. Hay otra cosa, Isabel. ¿Qué pasa? Tiene que ver con lo del tren. ¿Qué pasó? No, no quiero que te alteres ni nada. Yo ni siquiera debería estar abriendo mi hocicote, pero... Es que Jesús me dijo a mí que... Quería decírtelo yo mismo en persona. Ay, Jesús, ¿qué haces aquí? Pues, que te lo explique. Lo que Secundino quiere decir es que mañana vamos a saltar ese tren. ¿De qué estás hablando? Si tú no puedes hacer eso, Jesús. Va a ocurrir, Isabel. Eso es algo que no puedo evitar. Esto está divertido. ¿Cuál? Vamos a ver quién se merece bailar con el patrón. Vamos a animar esta fiesta. Vamos a ver quién es la suertuda. La afortunada. Lo he vivido cubrirse. A ver si no nos vamos. Vamos a ver. Patrón, ya. Esta otra, ¿eh? Ella es una niña, patrón. Déjela. Cállate, Rosa. Si es la dosis, mejor. Que por más aristas que sean, aquí sobra, hombre. ¿Eh? Apúdenos. Ya estuvo bueno, patrón. ¡Párele, ya! Párele ya. ¡Ah, Rosita! Párele ya. ¿Quieres divertirte, Rosita? ¿Qué vas a hacer con ese cuchillo? ¿Crees que me vas a detener con eso? ¿Eh? ¿Vas a hacer tú que me frene con ese cuchillo? ¿Eh? A ver, dime. Yo tengo un devolver y tú tienes un cuchillo. ¿Quién crees que se haga más daño de los dos? ¡Ah! 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 Toda la gente del pueblo va a estar en la estación. Va a subirse un grupo al tren como parte de los actos de la inauguración. Ustedes no pueden tomarlo. A ver, escúchame, Isabel. No depende de mí. El tren trae un cargamento de armas que le interesa a la revolución. Zapata está de por medio. Es lo que te está diciendo, Isabel. Esto va a pasar sí o sí. Me lo dijo en la iglesia. A ver, que los revolucionarios tomen el tren aquí en San Blas. Solamente le va a hacer daño al pueblo. No va a pasar nada, Isabel. En el nombramiento de Vicente todo va a estar bien. Tampoco vamos a destruir la estación. El robo va a ser muy lejos de aquí. Pero lo único que tienes que hacer es olvidar esa idea de subir gente al tren. Eso no lo pueden hacer. Ya todo está armado. ¿Cómo lo voy a detener? Tienes que hacerlo. Yo no puedo hacer nada, Isabel. Dile lo del padre. Que las cosas se pueden poner muy pesadas. ¿Qué está pasando, eh? ¿Por qué no me dicen todo de una buena vez? El padre lo vio muerto. Dice que Jesús se puede morir en esa cosa del tren. Este menjurje sabe entre el purgatorio y el infierno. Padre, ¿cómo se siente? Muy bien, hijita. Muy bien, muy bien. Pero sobre todo, con mucho apetito. Están de suerte. Les voy a hacer de comer. Padre, usted tiene que descansar. Yo me encargo. Sí, eso dijo el médico. Tiene razón. Ven, 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 ven. Ven, ven. Necesito que me prepares un machacado con huevo. Pero como yo te enseñé, mientras tanto yo voy por el vino. Padre. ¿Eh? Olvidé decirle que le llegó este telegrama. A ver. ¿Malas noticias, padre? No, no, no. Está un poco peor que el brebajes. Mañana en el tren llega su ilustrísima, el obispo. ¿Y? ¿Cómo te ha ido? Eh. ¿La verdad o a lo educado? La verdad. Pues son tiempos difíciles, pero... Pero ya sabía lo que iba a encontrar cuando llegué aquí. Es cuestión de trabajo. ¿Y tú? Bien. Bien, sí, sí, todo, todo bien. Qué educada. Qué educada. Me gusta verte sonreír. Has estado muy seria como preocupada. Pues sí, sí, creo que... Hay... Hay motivos. Ay, pasan... Pasan cosas. Y más van a pasar cuando llegue más gente con el tren. Yo creo que tú vas a necesitar refuerzos, ¿no? Bueno, ¿qué podría pasar? Es un pueblo tranquilo. ¿Y ese interés ahora por mí? No, nada, es solo que... Nada, lo que te dije. ¿Te importó? Ángeles, ¿crees que tú y yo... Ay, no, espera. Para, para, para. Qué directo. Bueno, ¿saben tú y yo qué? Respóndeme. ¿Te importó? Pues sí. Me estoy descubriendo... Que sí, Lisandro. Me preocupa mucho que estés bien. Sí. Me preocupa mucho. A ver, esas visiones las he tenido siempre, Isabel. Y no me pasa nada. Además, ese es el riesgo que llevo. Siempre estoy al límite. No, no le quites importancia, Jesús. Es que cada vez que te pasa eso y tienes esas visiones, entonces cosas ocurren. Yo no sé de qué visiones están hablando, pero la verdad es que sí vi el miedo en tu cara cuando el padre habló de lo que vio. Secundino, dame un minuto con Jesús, por favor. Isabel, no va a pasar nada. Tienes que estar tranquila. A ver, Tiende, yo no quiero que te acerques a ese tren, Jesús. Yo te perdí una vez. Y ahora que te volví a encontrar, yo no te quiero volver a perder. Desde que nos estamos viendo de nuevo, cada uno por su lado, Isabel, ¿a qué te refieres con eso de que me volviste a encontrar? A que me moriría si te pasa algo, Jesús. A que siento que todo entre nosotros va a cambiar. Y quiero que sea para siempre. Pero para eso tienes que estar vivo y tienes que estar vivo para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!